En la Casa Rosada, junto a Julio Vitovelo y Juan Pablo Biondi, está llegando en estos instantes. Ahí estamos viendo movimiento de autos también en la explanada de la Casa Rosada. El presidente está volviendo a la sede del gobierno en un momento de muchísima zozobra por esta crisis institucional desencadenada por la renuncia de los funcionarios que responden a Cristina Kirchner. No está claro dónde estaba, sí que está volviendo. Versiones arrecian respecto a qué estaría haciendo Cristina Fernández de Kirchner a esta hora. Diego Leguen, ¿dónde está? ¿En la Casa Rosada? Diego, querido, ¿qué está pasando? Me voy rápido, le encuentro con vos. Reaparece Alberto Fernández tras la ola de renuncias que hemos conocido en el transcurso de este periodo. Exactamente, acaba de ingresar el presidente Alberto Fernández junto a Julio Vitovelo, volvieron en el helicóptero presidencial, se subieron a los autos y acaban de ingresar al interior de la Casa Rosada, donde se encuentra Santiago Cafiero y también tenemos entendido que está el ministro del Interior, Guado de Pedro, el primero en ofrecerle su renuncia, por lo menos de manera escrita, a las 13.55 del mediodía. Diez minutos antes de que apareciese la renuncia que le ofreciera Guado de Pedro al presidente de la Nación, él se había ido de aquí, de la Casa Rosada, y acaba de volver un par de horas después. Vamos a ver qué sucede adentro, ni bien tengamos información de a quién vino a ver el presidente, si se va a juntar con Guado de Pedro, si se va a juntar con Santiago Cafiero, o qué es lo que va ocurriendo, se lo vamos a contar en minutos. Impecable, Diego, sos prioridad absoluta, naturalmente, en el transcurso de esta tarde. Allí está la imagen de ese sol que se va replegando, una Casa Rosada, que vivencia el momento más tenso, más crítico, desde que Alberto Fernández es presidente, no hay duda. Ahora, repasemos rápido todos los funcionarios que han quedado, por lo pronto, expuestos a que Alberto Fernández le diga, sí, acepto, y por lo tanto, dejen de ser ministros. Lo planteo en estos términos porque ninguno renunció con carácter indeclinable. Claro, claro. Y todos lo hicieron ante los medios. Sí, sí, exactamente. Bueno, a esta hora, con Javi Laner, repasemos todos y cada uno de los detalles. Javi, todo tuyo. Bueno, Paulino, repasamos los ministros primero que presentaron la renuncia. Como vemos en la pantalla, tenemos completamente dividido en dos. El gabinete de Alberto Fernández. Arriba, los ministros que presentaron la renuncia. De distintas maneras, algunos por escrito y otros simplemente por los medios de comunicación. Empezamos. Guado de Pedro, ministro del Interior, presentó la renuncia. Martín Soria, ministro de Justicia. Alexis Guerrera, ministro de Transporte. Juan Cabandié, ministro de Medio Ambiente. Jorge Ferraresi, ministro de Vivienda. Tristán Bauer, de Cultura. Roberto Salvareza, de Ciencia y Tecnología. Victoria Donda, titular del INADI. Luana Volnovich, titular del PAMI. Fernanda Raberta, titular del ANSES. Pablo Seriani, hombre de la Cámpora, titular de Aerolíneas Argentinas. Martín Sabatella, Horacio Pietragala. Y, para mí un nombre clave, Paula Español, secretaria de Comercio Interior. Y abajo, Paulino, los ministros que responden al presidente y que siguen en sus cargos. Juan Zabaleta, Matías Culfas, Gabriel Catopodis, Martín Guzmán, Matías Lamens, Santiago Cafiero, el hombre que está en el centro de las críticas. Sabina Frederick, ministra de Seguridad. Luis Basterra, ministro de Agricultura. Claudio Moroni, ministro de Trabajo. Nicolás Trota, Carlos Zanini, que yo lo pondría, Paulino, por estas horas como un gran interrogante. Se sabe que responde a la vicepresidenta. Por ahora no se tienen noticias de que haya presentado su renuncia. Carla Bisotti, ministra de Salud. Jorge Tayana y Elizabeth Gómez Alcorto. Que también, en teoría, respondería a Cristina Fernández de Kirchner. Esta es la imagen de cuando Alberto llega. Ahí está, en la Casa Rosada. Así se baja. Ah, se sube al auto directo, eso me querés marcar. Algo que no es habitual, subirse al auto desde el helicóptero, suele hacer ese camino caminando. Claro. O sea, no se mostró, no quiso, siempre del otro lado de la reja. Exacto. Que ya quedó como un vallado casi, ¿no, Guada? Sí. De la reja que está en las afueras de la Casa Rosada, que es la Plaza de Mayo. En general siempre hay alguien, a veces se acerca a saludar, ahí hay mucho viento, ¿no? Se le vuela la corbata habitualmente, aparece un poco despeinado, etcétera. Bueno, nada de todo eso sucedió. Rápido se subió al auto y en auto, en lugar de caminar la esplanada, fue hasta el acceso a la Casa Rosada por la puerta donde habitualmente sí ingresa el presidente. Así es, y se sigue mostrando con los funcionarios de su más extrema confianza, ¿no? Con Julio Vitovelo y con Juan Pablo Biondi.